Avanzándole con la música, con los temas bonitos El ritmo de guapango, a ver el que se lo enviamos Y para que le baile bonito, le zapatelle con ganas de veros esta noche Mira nomás, a toda la gente de Puerto Lugares, Santa Rita, un saludo La gente que se vive desde el avión americano, el saludito, corriendo a los dedos, mis amigos y amigas, bienvenidos Báile, báile, báile A los novios, mil felicidades Báile, báile, báile Báile, 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 báile Gracias por ver el video 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 ¡Hoy no más! ¡Qué bárbaro! 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 cruz carlos cruz mónica cruz yesenia cruz gregoria cruz de parte de los novios con un guapango ok ahí está dice por favor también un saludo para los novios de parte